En la tierra que un día me vio nacer Dejo mi hogar, mis sueños, mi fe Con lágrimas en los ojos, un suspiro y un adiós Me alejo de lo mío, del amor que me dejó Migrante soy, caminante sin rumbo Buscando un refugio en un mundo tan inmenso Dejé mi vida atrás en un rincón del pasado Soñando con un mañana aunque el camino sea pesado Las noches son frías, el camino es largo Cada paso de cada día es un letargo Recuerdo las risas, los abrazos de mi gente Hoy son solas sombras en mi mente persistente Migrante soy, caminante sin rumbo Buscando un refugio en un mundo tan inmenso Dejé mi vida atrás en un rincón del pasado Soñando con un mañana aunque el camino sea pesado Y aunque el viento sople fuerte en mi conta Y aunque la soledad me abrace en cada mañana No pierdo la esperanza de encontrar mi lugar Donde mis raíces puedan volver a brotar Migrante soy, caminante sin rumbo Buscando un refugio en un mundo tan inmenso Dejé mi vida atrás en un rincón del pasado Soñando con un mañana aunque el camino sea pesado Con el corazón herido pero la mirada alza Camino adelante aunque el alma esté quebrada Migrante soy pero no me pierdo Cada paso un renacer, cada día un mal recuerdo Quédense Dejo mi hogar, mis sueños, mi fe Con lágrimas en los ojos, un suspiro y un adiós Me alejo de lo mío, del amor que me dejó Migrante soy, caminante sin rumbo Buscando un refugio en un mundo tan inmenso Dejé mi vida atrás en un rincón del pasado Soñando con un mañana aunque el camino sea pesado Las noches son frías, el camino es largo Cada paso dole cada día, es un letargo Recuerdo las risas, los abrazos de mi gente Hoy son frías, los abrazos de mi gente Dejé mi vida atrás en un rincón del pasado Soñando con un mañana aunque el camino sea pesado Y aunque el río es súper fuerte encontrar Y aunque la soledad me hará sin cada mañana No pierdo la esperanza de encontrar mi lugar Donde mis raíces puedan volver a brotar Migrante soy, caminante sin rumbo Buscando un refugio en un mundo tan inmenso Dejé mi vida atrás en un rincón del pasado Soñando con un mañana aunque el camino sea pesado Con el corazón herido pero la mirada alza Caminó adelante aunque en la tierra que un día me dio nacer Dejó mi hogar, mis sueños, mi fe Con lágrimas en los ojos, un suspiro y un adiós Me alejo de lo mío, del amor que me dejó Migrante soy, caminante sin rumbo Buscando un refugio en un mundo tan inmenso Dejé mi vida atrás en un rincón del pasado Soñando con un mañana aunque el camino sea pesado Todas noches son frías, el camino es largo Cada paso duele, cada día es un letalgo Recuerdo las risas, los abrazos de mi gente Hoy son solo sombras en mi mente Migrante soy, caminante sin rumbo Buscando un refugio en un mundo tan inmenso Dejé mi vida atrás en un rincón del pasado Soñando con un mañana aunque el camino sea pesado Y aunque el viento sope fuerte de encontrar Y aunque la soledad me hace cada mañana No pierdo la esperanza de encontrar mi lugar Donde mis raíces puedan volver a votar Migrante soy, caminante sin rumbo Buscando un refugio en un mundo tan inmenso No pierdo la esperanza de encontrar mi lugar Donde mis raíces puedan volver a votar No pierdo la esperanza de entrar No pierdo la esperanza de habilitare